Baile privado, baile privado, baile privado, baile privada Yo no quiero amores, pero tengo flores, no me gustó un montón Nadie sabe nada, esto lo ha prohibido, solo me trae tú y yo Traje la champaña, quédate la ropa, yo te traigo loca Y esta noche es sexual, lo que tú haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Lo que tú haces con él, hazlo conmigo, hazlo conmigo Baile privado, baile privado, baile privado, baile privado ¡Suscríbete!